Gracias, soy Alejandro Cañedo Priesca y soy director de la Oficina de Turismo de la Ciudad de Puebla. Y si nos pudiera decir a grandes rasgos, ¿cuáles son los lugares más emblemáticos del Estado para que la gente venga a visitarlos? Bueno, mira, la Ciudad de Puebla es una ciudad de patrimonio y humanidad. Un lugar en el que todos los mexicanos y cualquier ciudadano puede venir y pedir que se reclame el bienestar del lugar. Y los poblanos somos obligados como custodios del patrimonio a cuidarlo y atender a la gente que viene de una manera agradable. Puebla es desde 1987 con ese nombramiento que nos dio la UNESCO. Y tenemos muchos lugares para visitar que son emblemáticos. El número uno es la Catedral de Puebla. Tenemos las torres más altas de América Latina, con 74 metros. Con un salón increíble con un tesoro que es el ochavo, pero además con el interior del coro. Y algunos lugares que permiten que el turista, el viajero y aquel que está interesado por el arte pueda conocerlo. Tenemos la Capilla del Rosario, la Joya del Barroco. Y grandes museos. Somos una ciudad con muchos museos. La segunda después de la Ciudad de México. Y dentro de los museos tenemos los eventos que son Noche de Museos. Invitamos a todo el público que entra a nuestro portal de internet, donde seguidamente estamos anunciando qué tipo de museos participan. Busquen turismopuebla.gov.mx y encontrarán las actividades para venir a Puebla a disfrutar. Y sobre todo a venir a comer bien. Nada como comer en Puebla el mole poblano. Ya viene julio y con julio llegan los chiles en Nogada. Y los chiles en Nogada son de origen de Puebla. Si los chiles fuera de Puebla está bien, pero van a ser tipo chile en Nogada. El verdadero producto es aquí de la ciudad. Y qué decir de los dulces. La repostería poblana con los camotes, la torta Santa Clara, los macarrones. Hacen que toda la comida sea completa con eso. Y tenemos muchos lugares para visitar además de eso. Podemos conocer la estrella de Puebla. Que es la Rueda de la Fortuna transportable más grande del mundo y la más alta de América Latina. Esa es la zona nueva de Puebla que es la zona de Angelópolis. Contamos también con pueblos mágicos en el estado. Y también alrededor de la ciudad, si queremos ver algo distinto a lo virreinal, a lo que dejó la herencia española. Encontramos todo lo prehispánico con Cholula y la pirámide con la base más grande del mundo. Con un que hasta arriba tiene, que parece un cerro, tiene la iglesia y los remedios. Y cerca de ahí, parte del arte virreinal también con el barroco, Don Ancintla y Santa María Catepec. Tenemos para muchas cosas. Tenemos un zoológico que es African Safari, donde las personas están encerradas y los animales en libertad. Tenemos también muchas actividades, conciertos, música, festivales. Casi que una ciudad sea una ciudad viva. Y la gente quiere venir de compras, centros comerciales de los mejores del país. Entonces, Puebla es un estado muy completo para el turista, tanto de talla internacional como nacional. Exactamente. Todos los que quieran venir y tener una experiencia de disfrute pueden venir a Puebla para saber cuál fue la historia. Aquí caminando por la reforma, paseando por la 5 de mayo o después llegando a los fuertes de Loreto y Guadalupe, encontramos el reflejo de lo que ha sido la historia de una nación que tiene 200 y pico de años, pero que ha logrado hacerse en ciudades como esta. La ciudad es patrimonio de la humanidad. Patrimonio significa que somos únicas e irrepetibles. Solo 11 ciudades en México y 240 en el mundo tienen este detalle. No todo lo tienen. Somos un grupo muy selecto que hay que venir a disfrutarlo, conocerlo, apreciarlo, divulgarlo y hacerlo sentir como parte de uno. Sabemos que en estos días se va a reunir la Comisión de Cámara de Diputados de Ciudad de Patrimonio. ¿Qué va a ofrecer Puebla en esta reunión? Esa reunión la intentan que los diputados conozcan cada una de las ciudades, conozcan las necesidades, porque el patrimonio si no se cuida, si no se le mete dinero, si no se anda restaurando, se puede perder muy fácilmente. ¿Qué malo sería que dijeran que lo que hicieron en el siglo XVII y XVIII fue olvidado por los del XXI? Al contrario, que en el XXII digan que bien cuidaron los del XXI lo que hicieron en el siglo XVI o XVII. Y acciones como las que hace la Comisión Especial de Ciudad de Patrimonio de la Humanidad de México permite que el gobierno esté interesado en algo que es de todos. En ese sentido, si es tan importante el turismo para los poblanos, ¿hay apoyo del sector turístico federal? Sí, hay mucha relación tanto con la oficina de turismo, que depende del Secretario de Desarrollo Económico, como la instrucción del alcalde, Tony Galli, de permitir hacer todo para tener unificación de criterios con el gobierno federal, el gobierno estatal, se da muchos apoyos y también apoyamos a la área de turismo de reuniones. Hay que traer en las temporadas bajas aquellos congresos y convenciones y eventos que permitan que la ciudad se mantenga con una buena derrama económica a través de una buena ocupación hotelera. ¿Cuáles son las ciudades que están hoy hermanadas con Puebla? ¿Y cuáles serían las posibles que se pudieran hermandar? Bueno, no sé, es un área del ayuntamiento que está viendo los hermanamientos. Estamos hermanados, por ejemplo, con Pueblo Colorado, estamos con Osma, hay un acuerdo para hermanamiento próximo con Guchi en China y son también Talavera de la Reina en España, ciudades que muchas veces el hermanamiento se ha hecho por una manera sentimental o de arraigo por histórico. La de Guchi es diferente, Guchi es un lugar donde hay mucha producción de piezas de automóvil y tiene mucha relación con el clóset de automotriz que hay en la ciudad de Puebla. Sé que estuve trabajando en eso, no es un área que me compete a mí, pero tratamos de tener mucha relación por mi área con las ciudades mexicanas patrimonio mundial. Ciudades que comparten las mismas necesidades, comparten los mismos sueños y quieren tener la misma promoción. Somos distintos, somos ciudades que tienen un valor único y repetible. En lo nuestro, como en Guanajuato, en Querétaro, en Tlacotalpan, en Oaxaca, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Xochimilco, Zacatecas, Morel y San Miguel de Allende, buscamos un reconocimiento por el valor intrínseco que tenemos nosotros.